Bueno, mi nombre es Rafael Mariño, soy de Venezuela. Vine a este lugar porque me vine a estudiar en la enfermería profesional en Brinkman y bueno, actualmente soy enfermero acá del Hospital José Saulet. Yo me vine en el 2010 con un grupo, mejor dicho, con un grupo religioso católico y vinimos a hacer, en mi parte particular vine a terminar una carrera que yo había empezado que era la filosofía, con los ojos cerrados cuando me plantearon la posibilidad, yo dije, bueno, sí me voy y yo dije, me gusta Argentina, quiero quedarme en Argentina, la gente son muy familiares y bueno, me sentía muy cercano y muy cerca de mi familia en Venezuela a pesar de que estamos a muchos kilómetros. Gracias a Dios hice todos los papeles como corresponden y ya soy residente permanente acá en Argentina. Yo estaba haciendo enfermería a domicilio, pero yo venía con un auxiliar de Venezuela, con un auxiliar de enfermería de Venezuela, claro. Y eso me daba posibilidad de trabajar en salud y la legalización de ese título que yo había traído de Venezuela no fue posible y yo en el 2013 ya yo me dije, bueno, me voy a estudiar de vuelta. No me importa cuántos años tengo y lo que quiero es trabajar formalmente dentro de la parte de salud. Un día dije, bueno, ya quiero ver la posibilidad de trabajar en mortero. Cuando llego acá, llego con la mano vacía, no conocía a nadie. Me llamaron de la clínica San José, empecé a hacer guardias allí, pero guardias aisladas. Hace cinco o seis meses aproximadamente me llamaron de acá desde el hospital y me dijo, mira, hay una posibilidad de que vengas a trabajar. En su momento, cuando yo vine por primera vez a hacer la entrevista, yo le digo a la profe Carmen Bertotti que a mí me gustaría trabajar con personas que tuviesen esta enfermedad porque, porque, qué sé yo, me gusta. He vivido muchas cosas, experiencias bastante fuertes en mi país que no he podido darle una mano a la gente que yo quería, qué sé yo. Y ahora que la población donde estoy lo necesita, yo creo que ayudar a las personas que están enfermas con COVID yo creo que es algo grandísimo, tanto personalmente como profesionalmente. ¿Qué ha pasado en Venezuela en tus tiempos? Y en mis tiempos, cuando la intentona golpista de... En aquellos años, cuando Chávez quería entrar por primera vez a Venezuela, viajé sin programarlo mucho, viajé desde mi pueblo a Caracas, estaba el toque de queda. Nosotros, yo viajé con un primo que hoy es médico, yo viajé con un primo que no sabíamos cuál era la realidad desde aquel momento y había mucha gente tirada en el piso, había muchos muertos. Del primer día de esa intentona, y él, con toda la humanidad y yo, con todo mi carisma de ayudar, no podíamos hacer absolutamente nada porque viajamos desde una ciudad que se llama Maracay hasta Caracas en una combi de periodistas porque no dejaban pasar a nadie, solamente los periodistas, los reporteros de un canal de televisión que estaban en aquel lugar y querían venir para acá. Nosotros le pagamos lo que era necesario en aquel tiempo, pero queríamos venir, yo venía a visitar de vacaciones a mi hermana. Queríamos ayudar y ayudar y ayudar y no podíamos, no podíamos porque éramos uno más que podíamos estar muertos en cualquier momento. La pandemia nos enseñó, me enseñó a mí en este momento a ser humano, más humano aún, porque esto de que nosotros estemos con una persona, cuando le ponemos el oxígeno o lo saturamos al paciente, sabemos que no está bien, el alma y el corazón se ponen chiquititos porque ya sabemos que se va a desencadenar. Pero también me tengo que plantar y decir, bueno, te doy ánimo, vamos a hablar un poquito. Yo siempre le digo a los pacientes, usted trate de no hablarme mucho porque sus problemas respiratorios no se lo permiten, pero escúcheme. Y empiezo a hablar, le cuento historias, le digo miles de cosas para que él sepa que no está solo. Me ha dolido muchísimo, muchas personas que he tenido acá y que después, nada, se han ido, ya no están más con nosotros. Igual una compañera de estudio, deporteña, pues nada, trabajando de enfermera ya en el centro de salud, se contagió de COVID y a los pocos días pues ya no estuvo, nos duele muchísimo. ¡Gracias por ver el video!